La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Somos ciudadanos del Reino de Dios, así debemos entenderlo, pero también vivirlo. El Evangelio cada día nos invita a entender el Reino de Dios. Jesús en el Evangelio nos expone en parábolas para que entendamos la grandeza del Reino de Dios, que incluso comienza desde las experiencias pequeñas, desde lo pequeño, como la semilla de mostaza. Así lo explica Jesús en el Evangelio, en Mateo 13, capítulo 13, versículo 31 al 35. Como una semilla pequeña de mostaza, pero al crecer se hace grande como un gran arbusto que incluso es capaz de recibir a las aves del cielo, para acovecarlas, para darle sombra. Así es el Reino de Dios y así también estamos invitados nosotros a vivirlo. Desde la experiencia pequeña que luego también como el fermento de la harina se hace grande. Permite expandir el amor de Dios entre el prójimo, entre nuestros hermanos, en la familia, en la comunidad. Pero solo basta comenzar a tener esa experiencia pequeña de Dios. Debemos comenzar, debemos dar el primer paso para vivir el Reino de Dios. Y así debemos preguntarnos, estamos rezando, estamos viviendo los sacramentos, estamos meditando la Palabra de Dios que es un primer paso para hacer que esta pequeña semilla del Reino de Dios, como es la semilla de mostaza, nos permita hacer crecer en una vida grande de fe, que luego también pueda acobijar, que pueda recibir, que pueda hacer testimonio para otras personas. Nuestra vida también debe hacerse como esta parábola, tomarla para crecer como la semilla de mostaza y hacerse grande para recibir a nuestros hermanos. Tú y yo estamos invitados a vivir esta experiencia de recibir la semilla del Reino de los Cielos y no esconderla, no acapararla, no dañarla, sino cuidarla para que cada día se haga grande en la fe y también recibir a más hermanos nuestros con nuestro testimonio. Que Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios nos ayude cada día a hacer crecer las semillas del Reino de los Cielos en nuestro corazón.